El macho ibérico va en busca de la hembra, el macho dominante hará su danza, para la... Vamos arriba del mar, gallina, queres un gallina, vamos a hacer el reame, ¿qué es el cabrón? Me encantaría que me mordiera tío, ¿qué es el cabrón? Tito, si la acaricia va a ser un documento para ponernos en YouTube, vamos, acarícialo primero, que si no se va a hacer muy largo el vídeo Que no te hace nada, que no te muerdes, ni que fuera un perro Vamos ya, acariciado, hombre Esto es fácil, que los bichos estos son muy desconfiados Vamos al lado No, ese no es el ruido No, ese no es el ruido